Hola gente, bienvenidos al canal de Miku VLC, estamos aquí Para jugar a la octava parte de Never Alone Como ves, eso es lo que está pasando Le hemos quitado el martillo al gigante Y nos está persiguiendo, así que se apropió de la azuela Y empezó a alejarse mientras el hombre grande retiraba la nieve a paradas Provocando una ventisca tras otra, bueno, tras otra, punto Sin embargo, el hombre grande lo vio coger la azuela y escapar Lo vio, o sea, lo vio, ¿por qué habla de lo vio como un hombre al esquimar? No tengo ni idea, no tengo ni idea, vamos a ver Supongo que esta es la escapada, la huida Estamos ahí ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Eso no Estaba ya muy cerca el gigante Vale, tenemos que dirigir al zorro El árbol está bloqueado No sé exactamente qué hay que hacer Vale, plataformeo, puro y duro Vale, bajar Cada una de las ramas estas Bien, vamos a ello Bien, 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 bien Alegamos este, acercamos este ¿Todo bien? No, todo mal, todo mal Porque me he pasado de velocidad Mal, 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 mal No sé si el gigante se acerca, la verdad Sería un aliciente para correr más adelante Porque debe dar mucho miedo Que te siga Ese gigante ¿Y ahora qué? Creo que la he cagado, sinceramente Sí La he cagado Bien Creo que puedo romperle lo de No ¿Pero seré retrasado? Vale, se levanta un poquito más A lo mejor anda A lo mejor anda el árbol A ver, ¿qué hace? Pero, zorro, ¿quieres correr un poco más? Que voy a morir por tu culpa Vale O no, o no muero A lo mejor Sí, sí muero Porque no sé por qué Al esquimal le ha dado Por tirarse al agua Vale Subimos al árbol Eh, ah, ya estoy arriba Benditos checkpoints Vale Seguimos avanzando Bien Zorro No sé por qué subo esto Pero bueno Vamos a ver Vale, sigue, sigue Árbol, sigue No te detengas No Pero por qué no domino No sé por qué puedo manejar esto Sinceramente No lo sé O sea, no sirven para nada Las ramas A ver si que me bloqueen el camino Esta, por ejemplo Sí que me bloquea el camino Vale, tengo que bajarlo un poquito Y saltar Vale, vale, vale Ya, 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 ya Perfecto Ah, poco a poco Poco a poco Poco al agua Muy bien Uh Qué rabia, en serio Bien Vale, vamos con el ferro mientras Avanzamos un poquito Bajamos esta mano Aprovecha el viento Vale Pero por qué Tengo que subirla Ah Bajamos y subimos De acuerdo Es un juego de ensayo-error también Estoy viendo Porque si eres una persona Que no ha jugado nunca a este juego Y te lo pasas a la primera Debes ser muy crack Vale, perfecto Sigue, 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 sigue Bien, 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 bien Cinco minutillos me llevó Tiró al suelo su pala Se lanzó sobre la tundra Y empezó a perseguir a Kunuxayuca 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 O Kunuxayuca Joder, es bastante difícil, eh Sin embargo Kunuxayuca Corrió demasiado deprisa Vale, como ha durado Cinco, seis minutos Vamos a seguir Vale Este es un capítulo doble Oh, auroras moreales Sí Estamos retrocediendo En el En todo lo que hemos caminado Perfecto Uf Digo, ya la cagué Bien, 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 bien What the Me he quedado bloqueado Vale Bien ¿Esto cae? No Vale, bien, bien, bien Plataformeo Plataformeo Suicidio Vale, ahí vemos una bola Vamos a traerla con el espíritu Vamos, corre Corre Ahí va, el zorro Se la ha llevado Me cago en la leche No es verdad No me acuerdo Que las auroras moreales Hacían eso Tengo que hacerlo muy rápido Todo muy rápido Vale 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 Perfecto Checkpoint, checkpoint Please Checkpoint Checkpoint Uf Vale Con la azuela en la mano Emprendió la huida El hombre grande lo persiguió Pero no logró alcanzarlo No sé por qué Ya os digo Habla de De él Cuando es un Una esquimal Así que A lo mejor no le damos una sorpresa Y no es una esquimal Vale Por aquí debe estar el oso Es eso que nos cargamos en el primer capítulo O el segundo Creo que fue el primero Sí Mmm Banco de sardinas I like sardinas Vale, vale, vale Vale Vale, perfecto Vale Más sardinas Vale Estamos absurdo Uf Lo que pasa eso no sé cómo Sinceramente Ay Me voy a morir No, no voy a morir Soy un hombre afortunado Pero que na What the hell Creo que ha visto el peligro Y ha saltado ¿No? Ha dicho A la mierda Todo Y se ha muerto O sea Se ha tirado agua Bueno Susos polares Nada Ni bucean Así que No creo que Ahora aparecerá detrás mío Y entonces será Pues el gigante Y el oso Contra la pobre esquimal Eh Hemos tirado a nuestro pueblo Diez minutos De partida Y creo que hemos llegado Al final Puede ser Speed para continuar Está muy cabreado Se le ve la cara Te vuelve mi azuela Ahí con la fuerza De 20.000 hombres La La esquimal Y rompió la hoja Creo que alguien Se va a cabrear Toma tu mierda De azuela Y a cantar Y ese fue el final Del juego ¿Eso lo canto En serio? ¿Me das huellas De caribú? ¿Eso no es un animal? Y los búhos El hombre grande Vio como arrojaban Su azuela Por la claraboya Lo cual lo llenó De tal alegría Que rompió a reír Mientras decía Kunuxawa Ariaha Yohi O algo así Supongo que lo diría Cantando No pienso cantar Así que Pulsa space Para continuar Como llevamos 11 minutos Vamos a darle Que bonito Que bonito Ilanin Inyune Agalo Ago 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 juego pues vamos a hacer un mini 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 análisis vale es un port recordemos que es un port de consola a pc por lo tanto hay cosas que podían haber mejorado como por ejemplo lo que no sé si lo dije en el capítulo anterior o en este no se llama tese la acción o sea lo que es la deformación de la nieve que los peces de hoy en día cualquiera con estos gráficos de los gráficos que tiene el juego puede moverlo simplemente es pues o sea que apliquen un poco o modifiquen un poco el juego que se note que el pc tiene más chicha que una consola que no me ha gustado del juego vamos a empezar con que no me ha gustado no me ha gustado los controles los controles son bastante me básicamente porque muchas veces reaccionas o reaccionan tarde muchos saltos que que se hacen se hacen y no me gusta porque es como que van con retraso entonces no me no me llega a convencer del todo los controles el plataformeo es bastante fácil para ser bueno es un juego supongo que es un juego que irá destinado a un público de edad media un público adolescente para arriba y es un juego de plataformeo bastante simple aunque haya muerto muchas veces muchas veces no ha sido culpa mía entonces bueno vale en cuanto a la dificultad podríamos podría ser un poquito más más difícil pero bueno no está mal no está mal cosas que me ha gustado la historia en sí la historia en sí está muy bien explotada es una historia que no como decirlo que no ha sido tratada de lo que es la cultura del videojuego de forma asidua yo no he visto juegos que traten la teoría la temática esquimal yo no la he visto en ningún videojuego o no recuerdo haberla visto entonces algo que me gusta a mí la historia en sí es bastante está bastante chula los gráficos son mediocres no se podría decir que es un juego indie y por tanto pues se va a salvar por eso de todas formas hay juegos indie que tienen mucho mejor mucho mejores gráficos pero bueno y el modo cop es decir el modo cop individual el modo en el que tú puedes manejar a dos personajes y tienes que ir alternando para resolver los puzzles eso me ha gustado bastante muy bonita lo que es los gráficos y demás son bonitos pero no llegan a sorprender y es lo que como no encontrar las palabras es eso en concreto no llega a sorprender pero si son bonitos son bonitos porque es un entorno de nieve la nieve siempre gustan los videojuegos y está bastante bien el tema los espíritus muy bien tratado vale bajo la teoría de la historia o la religión de esta tribu y nada me ha gustado todo en general en este sentido y poco más la verdad es que poco más el sonido bastante decente y los enemigos bastante facilones por decirlo de alguna forma bastante bateles en dos o tres minutos ya le pillas el truquillo otra cosa es que los controles te permitan pues como decirlo eliminarlos o matarlos de forma fácil vale pero lo que es la mecánica de los enemigos era bastante simplona bastante fácil y poco más poco más que añadir vale entonces para mí es un juego de con una nota de 77 7 y medio ahí hay y nada me ha gustado en general no puede decir que no y espero que lo hayáis disfrutado esto es la gente que lo ha testeado todos estos nombres y las gracias gracias especial fans to esto no se serán gente ya ha contribuido a al desarrollo de videojuegos ya sea de forma monetaria forma económica o editándolo vale no musicología hay hay uno que ha hecho la música antropólogo también se incluyó que para saber la cultura del vale muy bien vale pues nada chicos hemos acabado este juego never alone espero que os haya gustado y si es así pues apoyarme porque seguiré subiendo juegos de forma asidua como lo estoy haciendo desde hace ya bastante tiempo un saludo y hasta la próxima y 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 Gracias.